¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo hicieron, todo eso. Tienen una fibra ya por irse, que andan empacando primero con nosotros. Yo sé, ya. Déjenme mostrarle la cara que tiene Yaddy, pero no digas que yo estoy mirando y ahora voy a ir a ver en su película. ¿Cómo es, Yaddy? No, mamá, no me enseñó. Como que dice, mami, cállate, que estamos viendo aquí un chón. Me manda a callar con la cara. Como, cállate. Oh, my God. Son unas frescas. Como vean, aquí yo voy, ya es hora de cenar, así que voy a cenar esto. Y voy a utilizar la maquinita que les dije, miren. La maquinita de... Para quitarme todo esto. Todo este brillo. Y bueno, obviamente voy a usar este brillo, pero estos brillitos son como más fáciles de quitar. Voy a poner este y este. Estos dos. Así que eso es lo que voy a hacer ahora, porque ya no aguanto esas uñas así tan feas, ¿no? No me gusta andar con las uñitas feas. Bueno. Por ahí estaban los bebés hace rato durmiendo, pero ya se tiraron y ya están por allá, miren. Miren por dónde andan. Me tocó ponerlo aquí en la cocina porque no me alcanza, no tengo uno cerca del comedor. Así que me va a tocar hacerlo acá mismo ahora. Y tuve que poner todos estos emantes aquí en esta bolsita porque no me caben aquí en este. Que les voy a mostrarlo ahora, espérenme. Que está oscuro. Miren aquí. No me caben en esta parte de acá, porque son muy anchos. Déjenme mostrarlo. Miren. Ya intenté que no caben ahí, así que me lo voy a dejar ahí. Miren. Miren que no caben, no caben. Y están bien bonitos. Son colores nuevos que han salido. Pues ahí se lo van a tener que dejar en esta bolsita mientras tanto. Oh, oh, oh. Se va a caer esto. Se va a caer, se va a caer. Y quedaron las uñas con ese color. Me tuve que poner varias jaspas porque el otro no me lo pude quitar como que demasiado bien. Pero bueno, ahí quedaron ya, por lo menos. Bueno, chicas, ya me voy a dormir. Me voy a quitar este labial que está todo un desastre. Y me voy a limpiar mi carita. Me voy a poner una mascarilla que estoy usando para el cabello. Me voy a poner una mascarilla ahora. Y me voy a poner pijamita y a descansar. Ya se secaron las uñas porque utilicé el secante. Y ya está seco por fin. Me voy a poner a cocinar esta noche como para mañana porque sí me voy a pasar mañana el día entero haciendo cositas. Pero como que ya no tengo ánimo. Ya estoy cansadita, de verdad que sí. Ya he hecho muchas cositas. Oigan, quizá que no le he grabado mucho, pero yo no le grabo todo lo que hago en el día, se lo juro. Porque si no, dejo de hacer lo que tengo que hacer para estar grabando. Y luego me atraso mucho, pero mucho, mucho, mucho. Pero bueno, espero que ojalá y el video blog haya salido un poquito largo. Porque a veces me dicen, ay, pero a veces me quedé con ganas de que el blog siguiera. Pero este, como que no llevo la medida de cuántos exactamente le he grabado. Así que si ustedes ven que sale algunos largos, algunos cortitos. Espero que igualmente lo disfruten. Porque créanme que yo lo hago con mucho cariño y con mucho amor. Para compartirles el día a día. A pesar de que ustedes ven como quiera que me estoy en mudanza. Trato como quiera de grabarle y estar ahí con ustedes lo más que pueda. Y sí, no, la voy a dejar. La verdad que sí, chicas, la voy a dejar. Ya es bueno por hoy. Así que nos vemos mañana, sí, y en el siguiente video. Bye. Bye.